Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Inglaterra y vamos a estar jugando al World Search Este juego me gusta mucho ya que aunque no entiendo algunas palabras me parece muy divertido Bien, vamos a empezar con la primera palabra que es AVES AVES con B Bien, vamos a buscar AVES con B AVES, 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 AVES Bien, vamos a ver, vamos a empezar primero con la primera fila A ver si encontramos la A con la B A ver, nada, AVES, AVES, tampoco, aquí tampoco AVES, 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 a ver aquí la A con la B, pero no, esta, pero no tiene, no sé decir la A Sigamos AVES, 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 A Aigla A con la S, pero no, falta la A y la B AVES, AVES, a ver ahí, a la A con la B, pero no, esta la A con la S AVES, sigamos por estas líneas AVES, AVES, AVES No, nada, no encuentro, ahí esta la A con la E, pero no, no esta la A y la S, alrededor de la A y la B Así que no, sigamos AVES, 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 AVES Ay, aquí estás Vale, AVES, ya encontramos la primera Vale, ahora vamos a por la segunda que es Aparato, 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 Aparato A ver si la podemos encontrar, lo siento, si alguien la encuentra ya, pero es que soy un poco lenta con estas cosas Aparato, 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 A, ahí hay una A, la B, aquí estás Aparato, bien, Aparato, ya hemos encontrado problemas técnicos con el dedo Aparato Vale, ahora vamos a seguir con la siguiente que es Aretina, 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 Aretina Vamos a ver, Aretina, Aretina, A ver esta fila, nada A ver por aquí, A, R, no, nada, Aretina, Aretina A ver, aquí no, aquí está la A, pero no Latina Vamos a ver, en esta fila, ahí hay otra R, tampoco, ahí hay otra R, tampoco Ahí está la Aretina, A, ya la encontré, Aretina, Aretina Vale, perfecto Bien, la siguiente palabra es Alemana, ya está, si me la conozco Bien, vamos a buscar Alemana, 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 Alemana A ver, por aquí, no, vamos a ver, A por aquí, la L, no, tampoco Vamos a seguir, Alemana, ahí está la A, pero la L, tampoco A ver, por aquí, por aquí, por aquí, no, nada Aquí estás, Alemana, aquí está la Alemana Vale, Alemana, Alemana, encontrada Bien, ahora vamos a buscar Apelada Apelada, 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 Apelada A ver, vamos a buscar Apelada A ver, Apelada, ahí, por ahí, no, la A No, la Apelada Apelada, ahí tampoco Apelada, Apelada La P, la A, está ahí, pero no, la A, así que no Ahí, tampoco, tampoco La L, la P, A Aquí estás, Apelada A ver, Apelada Bien, sigamos Ahora vamos a por Asentamiento 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 Vale, vamos a ver A con la S A ver aquí, Asay No, esta no es La A con la S No, ahí no está Asentamiento Aquí estás, Asentamiento Vale, ahora toca A con la V A, 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 A Vamos a buscar la V Que es más fácil A ver, aquí no hay una V Aquí tampoco hay una V Aquí, ahí hay una V Está A La A con la V En los dos lados Pero falta la O A, O A ver, la V V, 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 V Ahí hay otra V Tenemos la V con la O Pero nos falta la A Así que tampoco la descartamos A, V Tampoco nos falta la O Y ahí la A No, esto tampoco sirve Ahí tenemos otra V Pero no, tenemos el V No, nada Mira que hay pocas V Aquí estás La última de todas Madre mía A, O Ahí estamos Ahora vamos a continuar En Soft Spoken Ahora toca Asainetado Antes creo que la he visto A ver, vamos La A con la S Ahí está Asainetado Bien, continuamos con Atear 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 A ver Atear La R Ay Atear No, ahí está la A con la T Pero no Pero no La A con la T La A con la T Ahí tampoco Ahí tenemos Ate Pero nos falta la R Ahí estás Atear 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 Vale, perfecto Ahora continuamos con la B Boil 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 La B con la O No, ahí no está A ver, miramos por aquí Miramos por aquí La B con la O La B con la O Tampoco está La B con la O Ahí tenemos la O con la I Nos falta la B y la O A ver, aquí estás Boil Vale, continuo aquí en susurrando Porque me encuentro más cómoda Dejadme en comentarios Que os gusta más Si susurrando o soft spoken Bien, continuamos A ver la última de la B Bezar Vale, vamos a buscar la Z Que hay menos A ver la Z, Z, Z Vamos a buscarla por aquí Por aquí, por aquí A ver la primera fila Ahí hay una Z Ahí tenemos A Y la tenemos Dezar Bien, continuamos con la C Croar 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 Que es lo que hacen las ranas A ver si está por aquí Croar La C con la R Ahí estás Croar Bien, ahora vamos por Claco 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 A ver la C con la L Aquí estás Claco Que es rapididad En estas Por Dios Ya estoy acostumbrada Bien, ya hemos tenido Con la C Ahora vamos por la E E E E Vale Vamos a ver Hay que buscar Es varón No sé si es varón O es varón Como no tiene la tilde Pero bueno Es varón Es varón Es varón Es varón Es varón Es varón Aquí tenemos la E Aquí tenemos la E con la O Pero no Aquí no está Ahí la E No E E E La I Tenemos otra V Tenemos la B Pero no tenemos la E Ni la S Así que tampoco está ahí A ver Aquí Ahí tenemos la S No Hay otra V A ver Es varón Ahí tampoco está Es varón Es varón A ver Ahí Ahí tenemos la E con la V Pero no tenemos el Aro Así que tampoco Es varón A ver Ahí tenemos Ahí está Ahí la S Es varón Bien Ahora vamos a buscar Enado Enado Vamos a buscar la H Que es más fácil de encontrar A ver Por aquí Vamos a buscarla por ahí No La H Tampoco Ahí vamos A ver Ahí tenemos una H Pero no está Ni la I La A esta Pero no la N A ver Por aquí Por aquí Por aquí Tampoco Por aquí 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 Tampoco tenemos H A ver Donde se ha metido la H Ahí tenemos una Ahí tenemos la A Con la H Pero no la N Ahí tenemos una A ver Enado Ahí estás A ver Vamos a quitar Esto de en medio Que nos molesta Enado Enado Ahí tenemos Bien Ya por último De la E Exhortatorio Exhortatorio Me preguntas O me explicas Que palabras Es esta Pero bueno Exhortatorio Estoy quedando aquí Como en cuenta A ver la X Vamos a buscar la X Que va a partir Exhortatorio Ahí nos falta la O Así que no No Esta X No Esta no es Vamos a buscar Otra X X X Exhortatorio Exhortatorio A ver Exhortatorio No No Ahí parece ser Pero no Exhortatorio Ahí tenemos Otra X Ahí estás Exhortatorio Casi lleva Todo el tablero Madre mía Bien Bien Ya hemos terminado Con la E Ahora vamos a Por la F Vamos a buscar Fatu Fatu Vamos a buscar La U Con la O La U Con la O Fatu Ahí tenemos la F Pero no está La A Así que no nos vale A ver por aquí abajo Tenemos la A La O Pero no quiero Yo la U Con la O Ahí tenemos la A Con la U Pero no quiero La U Con la O Fatu 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 Ahí tenemos la T Con la U Pero no No nos vale El Fatu Ahí tenemos otra T Tampoco nos vale Fatu Fatu Ahí tenemos una U La O Pero no No hay ni T La A Pero tampoco Así que no Fatu La T La O No Ahí por ahí Tampoco Ahí tenemos Do Pero no No nos vale A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí tenemos La A La O La T Tiene que estar Casi ya Vaya Fatu Fatu Madre mía Si la estáis viendo Por favor Depídmelo telepáticamente Porque madre mía Qué locura Fatu 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 Y si conocéis el significado De alguna de estas palabras También por favor Fatu A ver ¿Dónde estás? Fatu Ahí tenemos la U Pero nos falta la O Ahí tenemos una O Pero no La A con la U No Quiero la U Con la O Aquí tenemos una U Y una O Pero no Tampoco Vamos a ver La F Aquí estás Alma de Cantar Fatu Muy bien Vamos a buscar ahora Florifero Que esta Creo que la tenía Aquí pichada Creo que esta es la primera F La A Ahora es Florifero Sí Aquí está Florifero Ole Vamos Vamos a por Ya creo que hemos terminado Con la F Ahora vamos a buscar La G Que es Gaun 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 A ver Vamos a buscar La A con la O La A con la O A ver Por arriba Vamos a ver Por aquí La A Aquí tenemos la A No La I Tenemos la A Con la O Ah mira aquí está Gaun Vamos Vamos a por Ya llevamos terminado la G Ahora vamos a por la H Empezamos con Hipocras 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 Ahí tenemos una H Pero nos falta la I Esta H Sí Pero no Nos falta la I Hipocras 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 Aquí A ver Ahí la A No Nada Ahí tenemos otra H Tampoco Ahí tenemos otra H Aquí estás Hipocras 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 Vale Ahora vamos a por Héroe A ver Héroe Vamos a buscar Otra H Vamos a buscar Otra H Eh No Ahí no estás Vamos a buscar Otra H Ahí tenemos la H Esta Héroe Aquí estás Aquí Estás ahí Héroe Vale Perfecto Ahora vamos a por V V V Ahí Aquí estás V Madre mía Ya le estoy escogiendo El truco Vale Ahora Ahora vamos con Letra I Vamos Nos quedan Veinte palabras Por buscar Así que vamos a continuar A ver La I Y Carrea Tenemos que buscar La I Ahí tenemos la I La R Y Carrea Aquí estás Vale Ay no puedo A ver Vamos a ver Madre mía Perdón Ahora En Carrea Madre mía Si has costado Y Carrea Bien Ya hemos terminado Ahora vamos a Enri 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 A ver La I Con la N A ver Por aquí Tenemos la I Con la N Pero no Enri Enri A ver Enri 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 Ahí tenemos La R Pero no nos falta La I La N Así que vamos A mirar Por aquí Ahí tenemos Una N Una R Aquí estás Vale Enri Bien Ya hemos terminado Con la I Ahora vamos a Por la L A ver Vamos a buscar Laud 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 Madre mía Laud 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 A ver La I Tenemos la No Pero no Ahí tenemos La L A ver A ver Laud Laud Ahí tenemos La L La L Tenemos aquí Lua No Pero queremos Laud Aquí estás Laud Vale Perfecto Vale Ahora vamos a buscar A Luis Luis ¿Dónde estás Luis? Que me comenten Todos los Luis Que están viendo Este video A ver La L Aquí estás Luis 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 A ver Ahora Luis Luis Bien Ahora vamos a buscar Lua 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 Vale Vamos a ver ¿Dónde estás? Ahí tenemos Una L Aquí tenemos Una Una Aquí Lua Vale Ahora ya hemos tenido Con la L Ahora vamos a por La M Bien Vamos a buscar L Vamos Minutar Minutar Ahí tenemos La Tela O Minutar Aquí estás Está siendo súper rápido Vaya Ahora vamos a por Matiz Matiz A ver Por aquí tengo La T con la Pero no Vamos a buscar La primera fila La segunda A ver La Ahí tengo La T La No A ver A ver Ahí tengo La Z Pero queremos Buscar Matiz No A T O Patiz Pero mira Vamos Hemos encontrado Patiz Vamos a recordarla Para después A ver La T Ahí tenemos Pero nos falta La I La Z A ver La I Tenemos La T También Ahí La T También ¿Dónde estará Matiz? Aquí Aquí está Matiz Vale Ya hemos terminado Con la M Ahora vamos a por La O O De Orlo Orlo Tenemos que buscar Orlo A ver A ver A ver Ahí tenemos Una R Pero no A ver Orlo 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 La O De Orlo A ver Ahí tenemos La O Por aquí Por aquí Ahí tenemos Una R Pero no Ahí tenemos Aquí Orlo Vale Perfecto Orlo Ahora Ya hemos terminado Con la O Ahora vamos a por La P Y tenemos aquí El patizuelo Este que hemos Encontrado Antes Perfecto Otra menos Ya nos queda Poquísimo Bien Ahora vamos A por La B Podador A ver Podador Podador Ahí tenemos La D Podador Pero no Podador 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 Aquí estás Podador Vale Perfecto Le llamo Este mío Con la P Ahora vamos a Por la R Bien De R De Raedor 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 A ver Ya hay un montón De colores Ya se me Encontra La vista A ver Aquí tenemos La R Pero no Raedor Aquí Tenemos Rodear A ver Rodear Mira aquí Raedor Que es Rodear A revés Vale Ahora vamos a Buscar Rocosa Rocosa Aquí estás Estación fácil Vale Ahora vamos a Buscar Río 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 Vamos a Buscar Una J Y una A A ver Ahí tenemos Una A Río 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 ¿Dónde Estás La E Arriba Vamos a Buscar Por aquí Arriba Ahí tenemos La I Pero no No nos Sirve A ver Río Río Hay A ver Aquí Vamos a Ver por aquí Lo siento Si se Nerva Río Jano Aquí tenemos La J Jano Y Río Río Jano Vale Perfecto Lo siento Si hice Más lenta Ya no terminé Con la R Ahora vamos A por la S S S De South Con Fenta Así que Vamos a Buscar La A Con la U Con la Z A ver South 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 Ahí Tengo la S Y la A Pero no South South Vale Ahí tenemos La A Con la U Pero nos falta La Z Y la S Ahí tenemos Una Z Pero no No nos cuadra Vamos a buscar Otra Z A ver Mira que hay pocas Z Ahí tenemos Son No 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 La A S Ahí tenemos Una S Y una A Con la U Pero no Junto A ver Otra Z Otra Z Ahí tenemos La Z Esa Pero no tiene Que ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí se pasó Aquí está South Vale Perfecto Ahora vamos por Sabueso 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 Vamos a buscar La Z Aquí Sabueso Perfecto Ya hemos terminado Con la S Ahora vamos a por La T 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 Vamos a buscar La Y A ver Y Y Y Y Y La Y No Ahí estás Y Y Aquí tenemos Una Y Tokuyo Tokuyo Tenemos La Yo Pero no Tenemos La U El Toku No lo tenemos Vamos a buscar El Toku A ver La Y Otra Y Por aquí Y 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 A ver Aquí tenemos La Y Tokuyo Aquí Estás Tokuyo Vale Ahora vamos a buscar La palabra Diezo 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 Aquí Estás Diezo Vale Ahora vamos a por La palabra Trojo A mi Por favor Quien diseña Este juego Que me explique De donde saca Estas palabras Por favor Trojo 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 Vamos a buscar Una J Por aquí Ahí tenemos Una T Pero no Ahí tenemos Otra T Pero no Trojo Trojo Ahí tenemos Una T Una R Aquí Aquí tenemos Otra T Y otra R Trojo Vale Vale Hemos terminado Con la T Ahora vamos A por La Esperate Que estoy contando El alfabeto Vamos a por La V Vale Ya he hecho El alfabeto Metal Vamos a por La V De Veloz Que sería Nuestra penúltima Palabra Veloz Veloz Vamos a buscar Una V O una Z A ver Ahí tenemos Una V Pero no Tenemos La E Veloz Veloz Ahí tenemos Una L Y una E Pero no 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 está Veloz 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 A ver Ahí tenemos Una L Una O Otra L Y otra O Aquí Veloz Vale Hemos terminado Con la V Y ahora vamos A por La Y A ver Y De Llana 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 Con Y Ahí tenemos La Y La Y La tenemos Pero no Falta La Vamos a buscar Otra Y A ver A ver A ver A ver Otra Y Otra Y ¿Dónde estás Y A ver Por aquí A ver Ahí Tenemos Ana No 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 ¿Dónde estás Y Mira Que Hay pocas Pues no la veo A ver Es que ya Tengo la vista Nublada Os lo prometo Llana 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 A ver Vamos a ir Por fila Esta fila Vamos a por Esta fila Aquí Aquí Tenemos una Y Aquí Estás Llana Vale Bien Hecho Ya Lo hemos Conseguido Chicos Espero Que Os haya Gustado Mucho Este Tipo De Vídeos Y Si Queréis Otro Igual O Con Otro Juego No Tenéis Más Que Dejarlo En Comentarios Espero Que Os Haya Gustado Un Besito Dadle Like Y Suscribiros Chao O Gracias.